...un metro por un metro sea muy fácil de manejar. Por otro lado, el utilizar una cerámica de fino espeso hace que ahorremos tierra y tiempos de cocción, lo que también lo convierte otra vez en más ecológico y más eficiente. Y por otro lado, lo que conseguimos es unas características estéticas brillantes. Conseguimos una pieza de un metro por tres metros que visualmente impacta y tiene un aspecto muy monolítico. Recordamos un poquito a esos monumentos egípcios, que tienen esos pilares, esos elementos de sillería gigantescos. Esa es la idea que se consigue con el Coberlan. Además, me gustaría explicar sinceramente las características que tiene el Coberlan, para después poder enseñaros las aplicaciones y por lo que lo aplicamos, donde lo aplicamos. La primera característica es que es un porcelánico y su absorción es inferior al 0,3%. Eso hace que tenga una facilidad de limpieza muy alta, no se manche con prácticamente nada. También hace que el agua no pene entre dentro y los cambios de temperatura rompa por la intensidad. Luego tenemos la resistencia a la flexión. En el caso del 3,5 milímetros le damos una aplicación con una malla de fibra de vidrio detrás, consiguiendo 90 N por milímetro cuadrado. Lo cual no es nada especial, tratándose de una cerámica de 3,5 milímetros. Y en el 5,6 llegamos a tener una resistencia a la flexión superior a los 50 N por milímetro cuadrado. Y aquí tenemos la reforma con fachada ventilada. Esta particularmente es un edificio que a mí me gusta mucho enseñar porque es este vinito. Es un restaurante en Valencia y tenía una pared que, vamos, ahí no hubierais tomado un café ni un despagado. El caso es que era una fachada blanca, toda llena de tubos por fuera, bajantes y demás. Y el señor quería hacer una reforma rápida que cubriera todos los tubos y no volvieran a aparecer nunca más. Quedara limpio, quedara de una manera elegante y que combinara todas las posibilidades que el señor quería. Es decir, fuera teníamos un cerámico que imitaba ligeramente a la madera y se cubre prácticamente lo que es un fin de semana y un par de días más. Cuatro días estuvo completamente la fachada terminada. Además, los interiores del restaurante se hacen también con cover-up y lo que se hace es utilizar la misma pieza exterior. Entonces, en criterios estéticos lo que hace es ambientar. Cuando recibes la imagen de la fachada, te da una sensación de limpieza, una sensación de pureza. Simplemente un par de materiales, no más. Al final acaba mareando si utilizamos tibos y materiales. Entonces tenemos un elemento que sería el acero, otro elemento que sería el cerámico y eso ya nos impacta. Y una vez que entramos dentro del edificio, lo que hacemos o dentro del estabanto, lo que hacemos es volver a ver esos materiales. Podemos saber la madera en elementos decorativos, en pilares, en mesas, en la barra y va dándonos una sensación de calidez, de seguridad, una sensación que nos envuelve. Esa es la idea que pretendía el arquitecto en este proyecto. Como veis, la malla tensiona un poquito, pero bueno, si hacemos un corte con más pronunciado, podemos coger un utensilio, debilitar la malla, por la marca que hemos hecho, y entonces se separa muchísimo mejor. Pero como veis, es una pieza que se lo guía perfectamente.